Música Pajarillo mensajero, Carmela O, llévame a cortar manzana Olé, 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 olá, olé, 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 olá, olé, olé, olá, olé, olé, olá Ay, como quieres que la corte, Carmela, como quieres que la corte, Carmela O, si no me bajas la rama Olé, 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 olá, olé, 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 olá, olé, 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 olá, olé, 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 olá, olé, 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 olá, 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 olé, 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 olá, olé, 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 ol Yo te conozco, Romano, por el camino que va Yo te conozco, Romano, por el camino que va Con tus zapáticos blancos y tus medias coloradas Con tus zapáticos blancos y tus medias coloradas Yo te conozco, Romano, por el camino que va Yo te conozco, Romano, por el camino que va Con tus zapáticos blancos y tus medias coloradas Con tus zapáticos blancos y tus medias coloradas No me lo matenó, señor cazador No me lo matenó, señor cazador Porque mi corazón, latir corazón Porque mi corazón, latir corazón Yo te conozco, Romano, por el camino que va Como la ponte bonita yo me vengo divirtiendo Pero me vengo siguiendo de afuera Pa' mirar como la ponte bonita yo me vengo divirtiendo Pero me vengo siguiendo de afuera Una ponte bonita Como la ponte bonita yo me vengo divirtiendo Pero me vengo siguiendo de afuera Una ponte bonita yo me vengo divirtiendo Pero me vengo siguiendo de afuera Una ponte bonita La ponte bonita yo me vengo divirtiendo 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 ¡Buen día! Buen día Juan En un momento continuamos con La Hora de los Tigritos.